Soy Elena Varela, coordinadora del Doctorado en Estudios Críticos de Género. El Doctorado en Estudios Críticos de Género de la Ibero es un doctorado pionero. Va dirigido a todas las personas que tienen alguna preocupación con los temas de género. Buscamos una mirada interdisciplinar y compleja. El fenómeno de las relaciones inter-intragénero, cómo se está entendiendo el papel del género y el sexo en la conformación de nuestra sociedad, no tiene soluciones sencillas, no tiene respuestas sencillas. Hay que encontrarlas a través de una mirada mucho más integral, mucho más interdisciplinaria. ¿Qué va a encontrar un estudiante de la Ibero? Encuentra una planta de docentes de verdad de primer nivel. Encuentra un espacio plural, diverso, abierto. Encuentra un lugar donde promovemos la investigación desde el primer semestre. Encuentra una biblioteca magnífica. Y además, recordarles, es un programa que está reconocido por el Padrón Nacional de Postgrados de Calidad. Entendemos que la investigación o la generación de conocimiento no lleva a ningún lado si no tiene una intención clara de transformar nuestro entorno. Si te interesa estudiar un doctorado en Estudios Críticos de Género, te invitamos a venir a la universidad, a conocernos. Estudios Críticos de Género